Mi amor no quisiera herirte pues tú bien sabes cuánto te quiero Necesitamos darle tiempo al tiempo porque no quiero que empecemos más Lo bien que lo primordial de nuestra unión es el amor Por ello hay que hacerlo bien para tener un bonito hogar Por eso ahora no puede ser, emprender la vida es madurez Y nos falta poco para contemplar las maravillas de la vida Por eso ahora no puede ser, emprender la vida es madurez Y nos falta poco para contemplar las maravillas de la vida Mi amor no quisiera herirte pues tú bien sabes cuánto te quiero Necesitamos darle tiempo al tiempo porque no quiero que empecemos más Lo bien que lo primordial de nuestra unión es el amor Por ello hay que hacerlo bien para tener un bonito hogar Por eso ahora no puede ser, emprender la vida es madurez Y nos falta poco para contemplar las maravillas de la vida Por eso ahora no puede ser, emprender la vida es madurez Y nos falta poco para contemplar las maravillas de la vida Y nos falta mucho para contemplar las maravillas de la vida